Es el punto de suerte, pero es el mejor jugador, el mejor portero sin duda del mundo. Aunque hemos estado paseando por Madrid y hemos buscado al mejor portero de Madrid. Vamos a ver. Que Casillas es el mejor portero del mundo yo creo que lo tenemos absolutamente claro. Pero nos han llegado rumores de que hay porteros que son implacables en sus porterías. Yo creo que tenemos que comprobarlo y lo vamos a hacer aquí en Club de Fútbol. ¿Qué es más difícil? Yo creo que más difícil es el estar bajo tres palos que bajo una puerta de la breza de aquí de un hotel. El mejor del mundo, para mí sí. O sea, que tú no eres mejor que él, no. Seguiremos buscando. ¿Quién es? ¿Casillas o tú eres mejor que Casillas? Yo soy mejor que Casillas, indudablemente. Que tenemos así muy faction, como decías tú, que de portero sabes, ¿no? Es que se ha cuidado, se ha cuidado. Porque anteriormente yo he sido portero, pero de verdad, de los cuatro palos. ¿Eres mejor que Casillas? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo paras todo? Yo todo. ¿Y no se te ha colado nada? Nadie, ni nada. Eres implacable. Implacable. ¿Eres el mejor? El mejor desde luego. Aquí estás por si me quieren fichar. ¿Lo comprobamos? Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Te damos nuestro trofeo, que lo levantes y has sido el campeón de todo.